vamos a aplicar ahora la teoría del color de los colores complementarios a esta fotografía vemos que en esta fotografía tenemos un color rojo no vale cuál sería el pues el complementario del rojo si habéis visto los justo los dos vídeos anteriores vale vemos que el complementario del rojo es el cian entonces lo que tengo que hacer es intentar añadirle cian en algún lado para buscar esa armonía de color en este caso yo lo que he hecho es pues cogiendo el sombrero este y poniéndole un color azul tampoco hace falta que sea justo justo no el complementario cien por cien no bueno está un poquito más arriba un poquito más abajo pero bueno sí que sea un cian no porque el complementario del rojo es es un cian no como lo haríamos pues simplemente vale yo pues por ejemplo con la herramienta selección rápida escogería el sombrero vale ahora no vemos que ha quedado bastante bien verdad y por ejemplo iría a tono de color a tono saturación perdón la voy a colorear y aquí buscaría pues ese color cia no vale si quiero exactamente es bueno aquí podría ser no un poquito más o menos es una forma ahí hay más no no sólo se puede hacer con con tono saturación vale y así ya vemos que bueno gana no bastante fuerza vamos a ver por lo que es esta esta fotografía no ya tenemos aquí buscado el complementario en este caso en el modo rgb no vamos a ver ahora este otro que también vemos que son puesto no rojizos por tanto sí que le va a pegar bien también un tono hacían como antes no pero en este caso he hecho dos dos opciones vale lo he hecho tanto en rgb como en r y b para para ver vale si estamos en él en r y b es decir si voy a adobe color y escojo este color vale lo vamos a lo vamos a hacer voy a coger este color rojo vale ya vemos aquí cuál es yo puedo ver qué color es 125 142 y vamos a ir a adobe color a coger justo a ver cuál es el complementario para aplicarles exactamente exactamente pues el complementario es verdad que hay muchos tonos de rojo no más oscuros algo más claro y depende de dónde hagamos clic pues el color no va a ser exactamente el mismo rojo lógicamente aquí es un rojo demasiado oscuro lo lógico sería coger un rojo de por aquí no que es más bueno que por lo menos no no tiene tanto negro no ahora voy a adobe color vale ya estamos en adobe color cogemos el complementario pero yo ahora poniéndolo en rgb le voy a poner el valor exacto no que bueno como no lo copiado rebominamos y para que sea más rápido voy a copiar el color vale control c lo copió el color web vale o también podría copiar el color de 126 1 y 42 si lo tengo en la mente pues perfecto vale y ahora pues bueno lo pego directamente aquí ella me dice que sería de este vale el complementario 100% sería este verde no vale que tenemos aquí estando en r y b vale que verde es este perdonad control z bueno voy a copiar otra vez el color vale me dará enter el problema es que aquí ves siempre nos pone complementario nos pone un tono extra vamos a decir vale a nosotros nos interesa este es el tono rojo que hemos que hemos cogido por tanto nos interesa este verde que es este de aquí no cogemos el color vale aquí en photoshop le voy a decir clic aquí le voy a decir quiero este verde ok ya tengo ese tono verde vale y ahora pues en una capa nueva como he hecho yo aquí simplemente le he pintado un poquito de bueno de sombra de ojos en este caso en el modo luz suave vale lo vamos a hacer otra vez haríamos una capa nueva cogeríamos el pincel dureza cero vamos a aumentar esta zona más pequeñito vale toda esta zona de aquí y lo mismo pues por aquí no vale vamos a poner el módulo suave para que se integre mejor y siempre podemos jugar con la opacidad vale aunque es verdad que nos va a dejar ver un poquito lo que hay abajo no depende de cómo hagamos esa parte de la opacidad voy a dar un control cero para encajarlo en pantalla vale y este si este sería pues como se ve el color complementario al vestido no y también se le da esa esa unidad no si en vez de hacer en r en r y b quiero hacer en rgb pues en rgb el color complementario como os comentaba antes del rojo es es el cian no pues bueno pues en este caso le pintamos de ese color cian y con eso pues nos queda también la fotografía en una cierta armonía de color